Y hola a todos aquí, jugando a Xen en un nuevo, nuevísimo video Y el día de hoy estaremos reaccionando al trailer final de la película de Sonic Que va a acelerar el día de hoy, estoy muy emocionado ciertamente de ver que nos deparará De verte que cosa vas a comenzar, uy 60 segundos, está nada de comenzar esta cosa Hay un truquito muy bueno, para lo de YouTube Que es que colocas esto a velocidad de reproducción y lo ponen por 2 y se adelanta Así que voy a pausarlo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, listo, está aquí 4, 3, 2, 1, 0 Ok, el trailer, cae Ahora, mira que se quedó bien en la batalla de carga Estos anillos significan No, lo quieren kill Oh Ah Ah, mira, esto había salido Oh, sí Ah, guay, ok, esto es recuerdo Había salido en el, en los leaks Ok, esto por el inicio Inicio Ok, la esmeralda del caos Uff, Knuckles Uff Es un guerrero Kikna De Paramount Pictures Es hora de decir adiós a la humanidad Uff Que bueno se ve Bienvenido A la norma A la normalidad Ok, ok Ay, no Ay, no Uff Uff Oh Sonic Vean Oh Que épico, ¿no? Vale Ice Cap O sea, esto es Confu... El soldado al invierno Pregunta ¿Dónde está Sonic? Y el Sonic viejo Uff Que... Sonic Ay no, Sonic está todo sucio Uy Ay, mamá Ay, mamá Uff No ¿Vale? ¿Qué pasa? Ok Tremenda Tremendo Knuckles Paliza le dio Acá hay varias cosas Muchas cosas que ver Primero que nada Esta... Esta escena De la boda En su momento Se había filtrado En su momento Había parecido Como que Oye, no Bueno, el volumen Esta escena De la boda Se había filtrado En su momento En las grabaciones Por lo que Ya se había visto De que En la boda Iba a pasar esto De que se iba a llenar Todo de nieve Ahora Me gustó muchísimo El detalle de que Fuera Sonic O sea La cancioncita de Sonic Tuviese A ver si Lo pille ahí Ay, que bonito Véanlo 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 Tiene al Sonic Tiene al Sonic Que agregado Que cute No sé Me encanta Y justamente Es la captura De la primera película Cuando está En el road trip Justamente Es en ese momento Que se hace esta captura A ver Que más Que más Que más De momento A ver Aquí tenemos Los drones Tira en este caso El anillo Y terminan Entonces En la boda De Hawaii O sea Esta escena Será el final De la escena De Ice Cap Que vimos Después En el trailer Aquí es cuando En este caso Tails Se encuentra Con Sonic Ok Vamos a ver Que más cositas Ok Robocnic Ha regresado Eso es un hecho Y No viene solo Aparte De que Pues en este caso Robocnic Viene con el mismísimo Inigualable Knuckles El Equigna Guerrero Por el fin Espacial No puede ser El hijo Pegor Por el Por el Por el Por el Por el No Es un Yo soy Un guerrero Equigna O sería como Yo soy Un Equigna Guerrero Muy Muy potente El Knuckles Me gusta Me gusta Muchísimo Como se escucha Y aquí Creo Que Vuela Puede volar O sea Esta es Esta es la Cafetería de Stone Supongo yo Que es la Cafetería de Stone Y Eggman Puede volar Desde adentro Puede levitar Aquí es cuando Presenta los poderes Si Ok O sea Eggman Este Eggman Tiene poderes Son los poderes Que le confirió El poder de Caos O Es una de Sus artilugios Por los colores Supongo que son Los poderes De la esmeralda Del caos Creo que la esmeralda Del caos O la más De la esmeralda No recuerdo Se había confirmado Cual de los dos Era Pero Una de estas dos Es Así que El tornado Uff Está muy bueno Aquí tenemos Lo de los búhos Se ha estado viendo Mucho más Representado En esta parte Se podría decir Se está viendo Mucho más representado En esta parte Debido a De una mente Había encontrado Esta información De que Se ven los búhos Y los búhos Tienen información De Long Cloud Y de hecho Algunos decían Como Mira los búhos Aparecen inclusive Si juegas en Sonic 1 Tengo entendido Que en Labyrinth Aparecen Como decirlo Como una forma De búhos Muy similares Lo cual es Interesante Ciertamente Así que Vamos a seguir Viendo Que 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 más Nos encontramos Claramente Por aquí Pero Esto está bueno Esta parte Me encanta Como Que va Tails No Tails 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 Sabía demasiado Tails Tenía Información Clasificada Vean Nada más Esto Sonic No Ok Y esta es la Supongo Que todo esto Será ya por Final del primer acto O durante el segundo acto De la película Aquí viene el soldado del invierno Que realmente Uy Tremenda golpiza Ahí Bueno De momento Lo de la justicia Es azulada Eso es del inicio Así que como que Ya podemos ir teniendo Esto no tengo ni Hoy no Aquí Sonic Va a perder Contra El El Death Egg Robot No sé Pero este plano Me gusta Mucho Se ve poderoso Se ve tenebroso Hasta cierto Punto No Sonic No Está todo sucio No Vale Recuperó la esmeralda Sonic Recuperó La esmeralda Vamos a ver si Puedo retroceder un poquito Más Ven Aquí la tiene Aquí la tiene Aquí Sonic Tiene la esmeralda Y de hecho La salva Salva Maddie Miren Ahí está Vale Sonic ha recuperado La esmeralda Y eso salgo A ver Que más Que más Estas Eso que es O sea Aquí está El policía De la primera película O sea Que se queda Como sheriff Cuando Tom no está En la ciudad Aquí está Tom Y acá aparece Eggman Que se teletransporta Por alguna manera Alguna Le da Tremenda Turbo Paliza El Knuckles Al Sonic Wow 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 Muchas Cosas Ciertamente Mira Mira Esta parte Aquí creo que Estaba En donde Se juntaba Ahora Después Eso Eso Como que Sonic Estiva los golpes Pero Mira Nada más Se le da un puñetazo Y eso Lo saca volando Totalmente Wow Muchas Muchas Cosas Pero bueno Gente Creo que por acá Dejaré el video Del día de hoy Muy Muy impresionado Por lo que hemos visto En este Trailer Wow Ahora sí que sí Espero que les haya encantado Espero que les haya gustado Con todo esto dicho One at sim Se despide Y Chao Chao Woo Estoy muy emocionado Por lo que veremos A futuro Chao 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 Chao